Si queréis una mejilla, presentadle también la otra. Lo que queráis que hagan con vosotros los hombres, eso mismo haréis con ellos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Maestro, pero las Escrituras dicen, aborrecerás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os maldicen y rogad por los que os persiguen y por aquellos que os calumbran. A ver, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Sosana, el hijo de David! ¡Sosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito! ¿Y qué señal nos das para que nosotros creer en ti, en lo que dices y en lo que haces, Jesús de Nazaret? Destruiré este templo. Yo lo glorificaré en tres días. Han sido más de 40 años los que se crearon para construirlo. ¿Y dices que el Señor lo glorificar? ¡Júranos!